Buenas tardes mis queridas, ¿cómo están? Y pude hoy mostrar a la mañana el resultado de nuestro jabón. La ya les hice cricerinado y no tuve tiempo y ahora lo estoy sacando. Y este es el resultado de nuestro jabón. Salió maravilla, está bien durito el jabón que estábamos haciendo ayer. Y listo que puedan hacer, porque son maravillosas y en 24 horas, ese ya estaba, en 4 horas ya estaba duro. Solo que no tuve tiempo de mostrarlo. Este es el resultado del jabón cricerinado de sebo. Con pocos ingredientes. Gracias. Gracias. Gracias.